Orgullosamente, desde Ciudad Mesa, sombra, clave de oro Atención, atención, ha llegado la salsa, la cumbia Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama Y al tratar de verla, se pierde en la puerta y no aparece más Domingo con clave de oro Orgullosamente, desde Ciudad Mesa, con toda su fuerza Su poder, orando es, el maestro del bajo Som, som, clave de oro Video proyección tridimensional Jorge González, titulante responsable De hacerte pasar, los mejores momentos, con la mejor música Som, som, clave de oro El maestro del bajo El maestro del bajo El maestro del bajo Y por supuesto, el audio más impactante A nivel internacional El maestro del bajo Por excelencia Música maestro del bajo La sonora batancera Son, por traducción, clave de oro La música de sonido El maestro del bajo Son, 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 clave de oro Por lealtad de Ciudad Mesa Por orgullo La familia González Te presenta Al glorioso sonido Son, clave de oro El maestro del bajo En la coordinación que queda con ustedes El señor Jorge González Es impresionante tipo de sonido Son, clave de oro El maestro del bajo Bienvenidos iniciados Y ya está todo listo ya Bienvenidos, buenas noches A nombre del señor Enrique González La señora Gloria Miraki-Cedillo Cedillo Cedillo Gratores y fundadores De este equipo de sonido en México Buenas noches A nombre del señor Jorge González Miraki La voz y conducción Digital en México El son, clave de oro Por los siglos de los siglos Estamos iniciando ya Todo listo Hoy estamos Iniciando los carnavales Peñoncito de los baños Con la gran organización número uno Los Chencha Studio Tenemos todo listo La clave El peñatumla Sabor y fantasía La música de los soneros de México El son, clave de oro Bienvenidos Buenas noches Queremos que ustedes viviendan hoy Tenemos todo listo Todo preparado Bienvenidos hoy El son, clave de oro Todo listo Bueno mis amigos Vamos a iniciar sabroso Con la música que bueno pues hoy Nos están pidiendo algo que sí Por supuesto Hoy queremos saludarnos Por supuesto Pero aunque sí Hoy Y tal bienvenida Toda la gente Que está con nosotros ya En este programa sabroso Saludos para el Pío Golpidor El Tieta El Tobin El Sol Huevo Cabañas Y mal cuchillo Ojos El Chachis Para Chari Para banda Chencha Juniors Para el Pirata Que hoy está con nosotros Solo que sí por supuesto En este programa sabroso Toda la gente bonita Que bueno pues hoy Nos está acompañando En esta programación Queremos seguir Adelante Números para Edwin Y Claudia Salsa y Amistad Ya nos están acompañando Queremos darle venida Para el club de baile Son, clave de oro Que ya están con nosotros En este programa Bienvenidos Con la gente Que ya estáis Sintonía Buenas noches Damas y caballeros Vamos a iniciar Con un tema Algo de la música sabrosa Para Matanzas Cuba Creo que sí Que está con nosotros Toda la gente bonita Que está en sintonía En esta programación Un tema sabroso Que nos estaban pidiendo Nos dijeron Que sí Lo podíamos Trabajar Al inicio De la presentación Y bueno pues Con bastante gusto La música que le gusta A los Chenchas A los Chenchas Junior Para mi compadre Etienne Toda la familia latina Vamos a iniciar a bailar Para el cenizo Y toda la banda burra Y yo de los baños Para el güero De los Chenchas Junior Vamos a iniciar a bailar El ritmo latino El famoso Vamos a iniciar a bailar Hasta que llegas Vámonos Y aprendiendo a padecer Pude comprender Que tú eras para el tieso Y ahora quien ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabroso Vivir y mi sufrir Tan soltivo para ti Y dice Y por ti Aprendiendo a vivir Sabroso Quiero vivir, sabrosos, para el greco, los uvas del peñón, ándale, en terrasca ahora tienes solo un dueño, solo por ti, sabrosos, los quince de cuernavaja, ahí va, ahí va, toda la familia Romero, y la banda chinchas, chinchas junior, el peca si lo subas, pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría, me acompañaba la sonrisa, la ternura y consejo recibe, aprendiendo a vivir, era feliz, no conocía de soledad, no lloré ni sufrí, y crecí con felicidad, los chinchas, chinchas junior, familia Villanueva, los datos de Morelos, ándale, en terrasca ahora tienes solo un dueño, Como los concaguas ninguno El caballo de los chinchas Tú eras para mí Para mis cherdas de la zona sur Barberdó Uriel Sosa de Trasman Y su chinita Dios No se lo peen la china Susana Soja Camila con mucho amor Después de ya fe Pura maldita banda burra Como dicen Para mi canal en chino Morras Resumas Los hermanos Jonathan y Johan Su papel Tuntun Moros de Teca Que mi sueño no se hagan solo sueños Sabroso Sabroso Ahí va La primera caona tiene solo un dueño Y dice Para ti Quiero vivir Para Pablito Que mi sueño no se hagan solo sueños Garibás De mi Solo de mi Pude comprender Vos es Chivo, Gary, Memo, Titino, Papa Vampiro, Ángeles Valer, Liz Irma, Emily Buenos Fantásticos de Peñito de los Baños Adelé Solor Ahí va Te aprenderás que ahora tienes solo un dueño Ambroso Como a ti Quiero vivir En la mala En sus chinchas Sabroso Sabroso Ahí va Te aprenderás que ahora tienes solo un dueño Como dice Desde pequeño soñaba, jugaba con mucha alegría Complacido Me acompañaba la sonrisa La ternura Y con seco Recibía Quien se da fuerza baja Feliz No conocía de soledad No lloré ni sufrí Y crecí con felicidad Para el cuchillo Yo era feliz Toda la gente engañada grande Actó para Lidalgo Ángeles Y sufrí Con felicidad Hasta que Ya sabe usted mi compadre Porque Miller El cenizo Ricardo Osgollo Chape Toda la bandita Banda burra Paco el monito Para mí Para el de Mitch Ginza de Guernabaca Ahora quien Quien me aparte de mí Tú eres mi vida y mi sufrir Yo lo vivo para ti Y por ti Sabroso Ahí va Cerizo Ricardo Yafel Caracol Pura maldita banda burra Que sabor Quiero vivir Que sabor Que mi sueño no sean tan solo sueños Solo de mí Solo de mí Sabroso Que la cajona tiene solo un dueño Solo por vivir Que mi sueño no sean tan solo sueños Solo de mí Que aprenderás que ahora tienes solo un dueño La cumbia de los miembros Ya te la buscamos Ahí va Solo por ti Quiero vivir Y que mi sueño no sean tan solo sueños Que la cajona tiene solo un dueño Solo por ti Quiero vivir Y que mi sueño no sean tan solo sueños Era de mí Solo de mí Que aprenderás que ahora tienes solo un dueño Bueno mis amigos Pues hoy Estamos mucho muy contentos de estar con ustedes en este programa Toda la gente bonita que está con nosotros en esta programación Estamos ajustando la torna mesa Porque hoy vamos a trabajar la música en su formato original Esta noche Son clave de oro Son clave de oro Con los chichas Para bailar y gozar Vamos a ver este tema sabroso Para la familia Barrera Y la familia Caballero Y toda la familia Castilla En esta ocasión Vamos a ver este tema que se llama Y nos dice Para bailar y gozar La música La música del Ecuador Para usted hoy Ritmo ecuatoriano Pero usted ven y gozar Se nos dice Sabroso Para los quince de Cuernavaca Para la huera Zapachuca Para la gente de París de Jamaica Para Chuchú Flip y Vicky Locas Zona Poniente El Cedizo El Cedizo El Cedizo El Cedizo El Cedizo Maldita banda burra André Mi compadre el tiburón Y dice Para el tiburón Ya está presente Mi primo el tiburcio El famoso tiburón Toda la banda burra Como dice Niños callejeros Sabrosos Sabrosos Sí, sí ¡Abra! ¡Qué sabor! ¡Ah, sí! Para el sonido de comando Hasta las cinco en el día Tiburón Toda la banda burra Como dice Sabrosos Vámonos La lámina La ligación de los Chechas Chechas J.R. Para la gaita de Nelly Sabrosos Toda la banda burra Peñoncitos de los baños Los Quince de Cuernavaca Venga, sabrosos Son Ixito Rodríguez Toda la familia preciada Buenas noches ¡Abra! 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 Maure Cruz ¡Abra! ¡Abra! Y dice Sabrosos ¡Abra! ¡Abra! Para Diego Las fotos de la veinte De noviembre La cuarta de panadero ¡Abra! 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 Los Quince de Cuernavaca Son los dados Y el famosísimo Güero ¡Abra! 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 ¿Qué sabrosos? Lo en mí Kevin Morgan Ericka Fresa Familia Cachana Superbandas Chinchas Para el famoso Chicharrón Y los comiaperos de la calle ¡Abra! 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 ¡Uguas del Carmen! ¡Abra! 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 ¡Sabrosos! ¡Para Sonido Continental 2000! ¡Panel! ¡Ritmo del Ecuador! ¡Sabor! Para el famosísimo Ricky Y toda la banda que ha hecho historia La banda chencha Y un gran sonido Son clave de oro Ándale Venga, qué sabroso Paco, el bonito de mi Quince de Guarnavaca Ahí va Mi compadre Lepe Todas mi gente es Amorzán de Juárez Ahí va Como dicen Sabroso Vámonos sabrosos Y dicen Para sonido dragón Sonido africano El sabrino con sentido Siempre con el maestro son claves de oro Para mi compadre Garcino Y su señor esposa La gente con chispa Para el tuntún Y los borros de teca La guapa al city Ahí va Toda la banda satanita Los rugas El tiburón Y la banda burra Para el ingeniero Arturo Toda la comitiva de la gay Para el ritmo latino Vaya que lindo Vaya que lindo De parte de loquillo Dota 22 Sabroso Sabroso En Ahí va Tu voz puerta grande Vicky Locas Álvaro Obrega Chucho Es en cabañas Es en cabañas El Lampada El Pollo de Marcos El AXA Familia Alpide y Cedillo Banda Chechas J.R. Hoy con el maestro son clave de oro Sabroso Con procesador Los tres caballos de De Capachaco La guapa al city Los tres caballos De Capachaco Hoy Para la bichota La dama de la noche Para el tiburón Adelé Ajá Para mi compadre el tiburón Y la maldita van a burra Se va Se va Se va Agoniza la cumbia A Maydani Buenas noches Sí Saludos para el saludo Con el S.O.P.R. Del S.O.C.L.A.V. de oro Ándale Toda la gente de Toluquita la bella El famoso Chicharón Y los comiomeses de la 33 Chucho Ponga Colonia y Sol Ahí va Ahí va Sabroso Así Hasta las cinco de la mañana Vámonos Para Octavio Y Sharón Toda la familia Castillo Sonido Venezuela Y Lomix Guardo Reyes Y Mar Reyes Abrazo Para el tetón es el cielo Kevin La Vispa Venado Ándale Maldito Maldito Taraz Rodrigo Maldito Que sabor Sabroso Para ser cortis Ándale Pulca Peneo Esa es la moda Y esa voz Ritmo Sacando el pañuelo Ritmo Sabroso Percho Nariz Sonido Africano Maldito Para el club son clave de oro Toda la banda burla Para Edmina y Claudia Salsa y Amistad Sebastián 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 Ándale Linda la melodía Vengo de eso Espero que si queremos saludar Dice para Oscar Astrichelo Héctor Y César Los originales Cachanas Por siempre Superbana Chesos Pero que si hoy En esta programación social Por supuesto Hoy En este programa sabroso Claro que si por supuesto Esa noche Queremos continuar adelante En esta programación sabrosa Esa noche Claro que si por supuesto Con mucho pero mucho gusto Hoy En este programa sensacional Creo que si En este día Río de Caneiro Playa linda Playa hermosa Qué bellos paisajes Hay macuto Cielo azul Tierra de placeres Y de mujeres preciosas Río de Caneiro Bueno mis amigos Vamos a continuar Hablando de todos ustedes En este programa Nos está pidiendo Un tema de corazón andino Vamos a enviar Vamos a enviar El tema que nos está pidiendo En esta programación sabrosa El número que se llame Nos dice Para que ustedes lo gocen La música en su formato original 7% Para bailar y gozar Uno de los números sabrosos Que se llame Nos dice Para bailar y gozar En esta programación sabrosa Creo que si Hoy para Octavio Vamos a enviar Vamos a enviar este tema Uno de los temas Que nos estamos solicitando Y queremos Compracernos con mucho gusto Porque queremos Que usted baila y gozar Especialmente Para los chinchas JR La música que nos están pidiendo Vamos a compracernos Con bastante gusto En esta programación sabrosa El número que se llame Nos dice Solo con grer el cielo Especialmente Para los chinchas JR Para recordar A todos aquellos Que ya están en el cielo En esta programación sabrosa Se llame Nos dice El corazón Solo con grer el cielo El corazón andino Recuerdo tu corazón Vamos a bailar sabroso Venía salas para volar Venía salas para soñar Y me amaba Para Nelly Benavides Donde quiera que se encuentre ¡Vámonos! Y dice Para Catalina ¡Ándale! Se llama Sabroso Mi compadre Jaime Agamor Buenas noches ¡Vámonos! Y dice Que sabor Malcachana El fresa Cuchillo Y a la pata Siempre chinchas de corazón Toda la familia caballero Barrio de los reyes Sinebiendo Y venados de trasval Sabroso ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vámonos! Solo con grer el cielo Los sumas Los sumas Los sumas Gany Meso Ángeles Martín Delis Irma Emily Sí Peñón De los baños ¡Gay Van! ¡Vámonos! Perd Y garantizo Adres Sematanzas Dime dónde estás El memoria del perejil ¡Supermarchecha! Saludos personas de sus sobrinas Donde quiera que se encuentre Y eso Natanel, checha Ya compren la tostada, no sean lanchados Y la quiere de tinga ¡Vámonos! Quien se toca en una vaca El bicho corras O vas del carmen Mi compadre el tiburón ¡Ándale! Nuestro amor Y dice Corazón candido Corazón cerrado Para cumbias infinitas Ahora voy a buscar Nuestro corazón Mi compadre el tiburón, manaburra Los rugas de serranita Para Omar Pura jornada Sabroso Sí, sí, sí Ahí va, ahí va Él y Benavides Hasta el cielo El famoso chicharrón Los cumbiaperos del 23 Chucho conga Colón del sol Ahí va, ahí va Sabroso Óyelo Óyelo Sí ¿Qué es amor? Ahí va Mi compadre Jaime Ramón La gaita de Nelly Para Medina González Sube de las letras Ahí va, ahí va Vámonos Ajá Y dice Es el corazón andino Esos venados de Trasfal Sabroso La mamis La mamis El cuicho y los uvas Los hermanos JJ Su papel de un dul Bonos de Teja La familia Barrera Esa rebelde sin causa Y el chútalo Para el cruzo clave de oro Para el salsa y la pizarra Para Matanzas Cuba Ahí va Los quince de Cuernavaca Peñoncito de los baños Peñoncito de los diablos Ándale Para la gaita de Nelly Al Matito Siguaray Para el ratas del cielo Con mucho amor De Carolina Esos chinchas Para el güero Pacheco y Omar Sabroso Todo el amor perdido Y dice Para Rafa Cañandonga Para el arón Y Lalo Toda la banda burra Maldita banda burra Abro Las mamis de la nana Y Bebel Tonto Ahí va Chicas Veros de Satanita De Lens La tía Rosa Toda la familia García Para Sánchez El soleador Para el guapo Toda la banda de las gatas México Y Zacalco Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Aboniza Ay corazón Ya viene Sonido de la clave Después de este número Giovanni Linares Sonido de la clave Ulga Perea Y dice Las chicas Las chicas Las chicas Verates Sertanita Toda la superbanda chinchas Familia chinchas Y la salsa metro Ahí va Ahí va Sabroso Vámonos Son clave de oro Peñel de los baños Para Nancy Carolina Ese sapo La banda burra Los kibukis El pequeño Jonathan Peñada grande Sabroso Ahí va Para el soñido Comando estelar Todos los corridos De Renal Y Adriana de Neza Dino Corazón serrano Dince de Cuerza Baca Cielo triste Recuerdo mucho Tu corazón ¿Cómo dice Que se llama? Dino Corazón serrano Tenías alas Para volar Y soñar Para Patensas Cuba Son andino Toda la banda De los chechas Chechas J.R. Sabroso Vámonos Y dice Sonido tropical caneño Ahí va De la higrónica mora Las chicas Santanita la bella Andas con todo Vámonos Para el diezo Eso checha Corazón andino Ya presente El toro Felipe Chantus El banda valero Pecas Bello Cantillería pesada Todos los uvas Adelé Sabroso Para volar Y soñar Corazón andino Ahí va Encerrado Como dice Todo el combo callejero Me subieron de fiesta noche Mi primer aniversario Ahí va En mi piel En mi piel Tu calor Tu calor No puedo No puedo No olvidaré Es el corazón andino Ya se va Tiene la clave Para el pitufo No haría Pensada Uvas Ahí va Roberto Castillo En el peñoncino De los dueños Todo el amor perdido Sabroso Dime dónde está Yungis Bobadilla Fuera de los niches Santanita Para Pinky Drink Pinky Drink Y las Micheladas del Sur Vámonos Corazón andino Corazón cerrado Esos son los de Morelos De Morelos son los dados Y el cuero Corazón andino Corazón cerrado Ahí va Es el Lambado Todos los chechas Vámonos Corazón andino 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 El teca de Neopaypal Juan Rodríguez Lampada, Pollo y Gol ¡Súper Pata Chichas! Nada más y caballeros, creo que sí está ahí nada más el número que nos dijo hoy para bailar y gozar en este programa, bueno, se decía creo que sí, por supuesto, con todos ustedes en esta programación sabrosa, para que bueno, pues sigamos adelante en esta programación, creo que sí, por supuesto, para Orlando Valdezal, creo que sí, para los hermanos Cedillo, sonido de ritmo caribe, Peñocitos de los Baños, hoy están en este programa matrimonio, buenas noches, bienvenidos, toda la gente bonita que nos está acompañando en esta programación esencial, hoy para los 15 de Cuernavaca, hoy todas las bandas unidas que están aquí en el Peñocitos de los Baños, creo que sí, toda la banda burra, creo que sí los Chichas que están con nosotros, Chichas Junior, hoy abriendo sus carnavales Peñocitos de los Baños en esta programación sabrosa y bueno, pues hoy con bastante gusto, hoy por parte de los hermanos González, son claves de oro damas y caballeros vamos a seguir bailando González, disfrutando de este programa sabroso y vamos a dejarnos ahora, a continuación, la música, el estilo, para que sigamos bailando gozando, la familia Linares, Giovanni Linares, sonido, la clave, adelante